María Félix y Jorge Negrete se conocieron en el set de El Peñón de las Tánimas, se odiaron y 10 años después volvieron a juntarse, ahora enamorados, pero cuando pensaban que serían felices, él murió de cáncer, es un Titanic natural, exclama, Alfredo Félix Díaz, autor del filme que retratará la historia de amor entre la doña y el charro cantor, de 1943 a 1953 punto bajo el título para mirar esos ojos, el proyecto está en manos del propio autor, quien está buscando financiamiento. En su momento, Leonardo Simbrón, Nosotros los Nobles y Cómo Cortar a tu Patán, estaba impulsándolo por tener ello en la calidad necesaria. Sandra Echeverría, quien es candidata a protagonizar una serie sobre la actriz, es también considerada por el entrevistado para el filme, Félix Díaz, que en la semana próxima estrena la comedia Más sabe el diablo por viejo, es autor también de la cinta Cómplices y la serie El Pantera. Desde hace cuatro años radica en Berlín, Alemania, donde ha montado diversas obras de teatro punto para mirar esos ojos sería, considera, una excelente manera de mostrar una buena imagen de México, lejano al narcotráfico que se reconoce en el mundo. La música de la época jugará un papel importante, pues el jinete de José Alfredo Jiménez, es el hilo conductor en la historia. También tenemos de Cricri, pues Negrete le cantaba eso al vientre de quien era su mujer, estamos tomando cosas de la realidad. En los diarios de María Félix se agarran cosas y me permito la libertad de, cambiar algunas inspiradas en la música. La doña que conocemos nosotros en esa época apenas va naciendo. Cuando hicieron el peñón de las ánimas él ya era Jorge Negrete y ella una desconocida y él estaba enamorado de la hija de Sarita García. Al final, ella va transformándose al endurecerse su corazón con la muerte de Negrete, apunta. La dirección del largometraje recaería en el mismo, sin descartar la llegada de otro cineasta como Pepe Bojorquez, con quien está por lanzar la comedia más sabe el diablo por viejo. Más noticias en MSN Juego de Gemelás, así lucen los protagonistas a 20 años de su estreno. Guión Galería de Swagger Más noticias en MSN Juego de Gemelás, así lucen los protagonistas a 20 años de su estreno.